¡Hola chicas! ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Ese día es de ejercicio. Tempranito me levanté y nos fuimos al zoológico a caminar porque he estado teniendo la rutina de salirme a correr muy temprano. Pero ahora la bebé se quedó conmigo y yo no quiero que para ella sea aburrido oír dar vueltas y vueltas al parque. También les quería yo mostrar este plástico que es el que yo uso para caminar. Yo les dejé una foto en Instagram y mi pregunta fue cómo se traba pero cuando uno camina y el cuerpo se calienta o empieza a sudar como te lo enredas en el estómago se traba, se sujeta. Pero ya cuando tú corres no te ayuda mucho. Así es que le voy a poner velcro. Le voy a coser velcro aquí a los lados para que no se me suelte a la hora de correr. Otra cosa que no me puede faltar es una faja. Es esta. La compré apenas en eBay también junto con el plástico. Les voy a dejar los links. Pero estas son las fajas que cuando terminas tu embarazo te los pones para que te ayude al vientre a cerrarlo. Aunque sí te cuesta un poquito bajar el estómago. Esta vez me está costando de verdad bajar el vientre. Pero bueno, todo se puede. Y bueno chicos, me despido. Me voy a correr a aprovechar este día que está muy agradable. Nos vemos en Facebook, en Instagram y para el próximo video. Bye bye. 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 Espero se están divirtiendo y espero me puedan escuchar. Hay construcción aquí en el zoológico. Y bueno, hoy nos venimos a caminar ya que me he salido a hacer ejercicio, a correr. Y pues bueno, porque a no divertirnos. Y también para la bebé que se divierte un poco aquí en el zoológico. A Lee le divierte más estar viendo la construcción porque a los animales le dio miedo. Así es que estamos descansando ahorita. Así es. Mucho. Un bebé. Un bebé. ¡Gracias!